¿Qué es la Facultad de Química de la Universidad de la República Uruguay? Bueno, es un trabajo que hacemos en conjunto con la Universidad de la República, con la Facultad de Química de la Universidad de la República Uruguay, y con el Laboratorio de Palinología del CONICET de Diamante, junto con el Laboratorio de Análisis de Miel y Productos de la Colmena de la Facultad de Alimentación, que tiene como objetivo caracterizar específicamente mieles de cítricos de Concordia y Salto, es decir, es un trabajo que abarca la producción de los dos países. El estudio tiene como objetivo hacer un aporte a la producción local, ya que las mieles de cítricos son muy valorizadas, tanto es así que el productor podría recibir, si logra diferenciarlas, 25 centavos de dólar más por kilo de miel. Diferenciarlas a veces resulta complicado si simplemente se hace un análisis palinológico, por eso el objetivo del trabajo es, además de los análisis tradicionales, fisicoquímicos y palinológicos, introducir el estudio de un perfil de aromas característico de las mieles de nuestra región.